¡Vamos a saludar a don Frank Raigneri! ¿Cómo son las ferias? De la importancia que esto tiene en el pueblo. Que el pueblo comprenda que el turismo es de todos nosotros. Todos nos beneficiamos de él. Que esto no es del hotelero, ni de Punta Cana, ni de Puerto Plata, ni de Samaná. Esto es del país. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Yo le decía a alguien que encontré aquí, aquí hay un suplidor. Bueno, hay más de un suplidor de vegetales, de Costanza. Y me dice, no, don Frank, yo tengo seis camiones llevando vegetales de Costanza a Punta Cana. Entonces, ¿el turismo de dónde? De Costanza, porque ese tipo no tenía a quién venderle. Y ahora está tirando seis camiones toda la semana con vegetales para Punta Cana. Y eso mismo pasa con los pollos de mosca y los huevos y los puercos y el país entero. Vivimos todos. No queremos entender que esta es la industria de todos. Don Frank, ¿qué se construyó con este proveedor aquí? ¿Aquí? Fíjense, señores. Es decir, esto no es solamente hoteles. No, 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 no. Mira, la delegación de dominicanos, suplidores, sean ingenieros, contratistas, arquitectos. Aquí está Rafa Selman. Aquí está el arquitecto Inver. Aquí están los constructores Delfino, Estrella. Todos. ¿Por qué? Porque aquí no van a tener una obra del gobierno. Aquí vienen a ver cómo consiguen, contrata con los hoteleros o con la industria turística. Porque la gente habla de los hoteles, pero los hoteles es una sola parte. Los parques temáticos. ¿Cuántos parques temáticos ya tenemos en el país? Esta es una industria que ya por fin estamos entendiendo que no es de nadie, es de todos los dominicanos. Y por eso la tenemos que proteger y cuidar todos. Don Frank, en el momento más preocupante de la pandemia, recuerdo que nosotros fuimos a Punta Cana, hicimos un programa desde el aeropuerto. Desde el aeropuerto internacional de Punta Cana, no se veía un solo avión por ahí. Pero no me viste llorando, sino un optimismo. Llegó uno. Usted en aquel entonces dijo que esperaba una recuperación para el 2023, más o menos. Sí, señor. ¿Cómo usted ve la situación ahora? Mira. ¿Qué pasó? ¿Cómo que se adelantó la recuperación? Mira, uno tiene que ser cuidadoso con lo que dice, porque por la vejez hay mucha gente que me cree. ¿Entiendes? Entonces, tengo que tener cuidado porque no puedo pasar a esta altura el juego como un viejo mentiroso. Entonces, tengo que tener mucho cuidado con todo lo que digo. Y por eso, 52 años en esto. Pero la experiencia, don Frank, está por encima de eso. Entonces, ¿qué ha ocurrido en el mundo? La gente se cansó de estar encerrada en su casa. Esa es la rebeldía que hay. La gente quiere salir y viajar. Así es. La gente quiere volver a la vida normal. Ser libre. Entonces, nosotros yo creo que lo que estamos en una situación de que hay un flujo de gente que quiere viajar, quiere conocer y quiere participar en la vida normal que estaba acostumbrado a tener. Y eso es lo que ha hecho, que ha habido un repunte. Y eso, el gobierno dominicano, el Ministerio de Turismo, el presidente de la República y el sector privado lo entendieron y juntos se ha trabajado. Y por eso es que estamos teniendo estos resultados. Don Frank, ¿se imaginaba hace 50 años que la República Dominicana podía competir y ser exitosa con otros destinos de América Latina? Solo detrás de México en 2019 estábamos en llegadas de turistas en América Latina, hoy país socio de Fitur, ¿se lo imaginaba hace ese tiempo? Ay, mi hijo. ¿Y cómo? Mira, cuando yo vine la primera vez a esta feria, que debo ser ya el más viejo que queda asistiendo, en 1985, hace 37 años, aquí vinimos seis. Y andábamos con una caja de brochures y el stand lo pagamos entre los seis y teníamos que traer la foto y pegarla, tres fotos atrás de la pared esa de chip rock, que no eran de chip rock, sino de plywood, porque no existía el chip rock en esa época, para vender un sueño. Entonces, ¿había un vuelo a la semana en la República Dominicana? Entonces, ya era otro mundo, pero esta es una industria que se ha construido a base del trabajo, de la perseverancia. Y por eso, cuando yo escucho a la gente, no que Samaná no se ha desarrollado. Señores, a mí me tomó 22 años antes de ganar los primeros chelitos en Punta Cana. 22 años que mis socios no vieron un chelito. Esto es de perseverancia, de mucho trabajo. Esto no es varita meánica, es con gente que tú trabajas. Don Frank, en ese orden, el país fue afectado por el COVID-19, cerró totalmente. Y el turismo, en la reapertura, ha sido el motor, hay que reconocerlo, de la economía. ¿Qué hizo la República Dominicana diferente? ¿Qué hizo el gobierno dominicano? ¿Qué hicieron ustedes, los hoteleros, para lograr ese modelo paradigmático en la recuperación del turismo en República Dominicana y en el mundo? Seguridad. Trabajar en la seguridad de nuestros visitantes. Así mismo como tú tienes que cuidar que no los asalten, que no los... Teníamos que cuidar la seguridad contra la enfermedad. Y ahí vino las vacunaciones. Ahí vinieron el seguro médico del Banco de Reserva. Ahí vinieron toda una serie de trabajos que permitieron que precisamente la gente tuviese confianza. ¿Cuál fue la primera zona del país que logró el 75%? Punta Cana. Todos los hoteleros decidimos vacunar a toda la gente. Y eso, pues, naturalmente llevó confianza al mundo. ¿Y el mensaje cuál fue? Estamos abiertos y estamos trabajando y aquí usted está cuidado. Bien, don Frank Rainieri, que es uno de los más grandes empresarios... Yo me tengo que ir, señores. Yo no me paré a saludar porque me fascina... Pero no se me vaya sin responderme esta pregunta. Y es la siguiente. La República Dominicana alrededor del año 2018 estaba muy cerca, estaba bordeando ya los 7 millones de turistas que visitaban nuestro país en ese año. Luego, con todo esto de la pandemia, eso bajó de manera considerable. ¿Qué tiempo, entiende usted, de acuerdo a la experiencia que tiene, nos tomaría a nosotros volver a recibir esa cantidad de turistas en la República Dominicana? Mira, mis cálculos son que ya España hoy anunció que ya comienza a bajar el Omicron. Porque depende de la pandemia. Esperamos que en Canadá pase lo mismo. Si esto ocurre ahora en los próximos 30 días, este año nosotros debemos igualar el 2018 o pasarle por unos puntos al 2018, que es el mejor año histórico en el turismo de la República Dominicana. Y en el 2023, superarlo por un 10%, porque están las habitaciones en construcción, vienen más hoteles que deben iniciarse este año. Y yo creo que en el 2023 nosotros debemos estar hablando de por encima de 8 millones y medio de turistas. O sea que... Doctor Operador, con el tema de la... Están con República Dominicana identificados. Además han visto el apoyo que se les da. El ministro lo recibe continuamente a todos y a los dueños de hoteles. El presidente se desplaza a Madrid a hacer esto. Primera vez en la historia. Yo tengo 52 años en esto. Nunca había visto un presidente en ejercicio. Yo vi candidatos, pero nunca un presidente. Eso le trae una confianza enorme. Porque lo que está diciendo es, yo estoy comprometido con la industria. Entonces la persona dice, oye, en los otros países hay uno diciendo que el turismo hace daño. Hay otro diciendo todas las cosas negativas. Ojo, manteniéndose el margen. Y el dominicano diciendo, venga, que yo estoy aquí. Eso crea confianza. Don Frank, no quisiéramos que se fuera sin antes abordar un tema importante para el turismo. Recientemente se creó el Fideicomiso para el Desarrollo Turístico de Pedernales. Usted es considerado prácticamente, o lo es, el padre del turismo en la República Dominicana y tiene una gran visión sobre los desarrollos en el área de turismo en el país. Quisiéramos saber cuál es su visión sobre el desarrollo turístico del sur y específicamente sobre esa constitución reciente del Fideicomiso de Pedernales. Mira, yo no soy hombre ni de decir mentiras ni verdades a media. Y yo por eso te invito a que mañana asistan a la presentación de Pedernales. Y ahí tú me haces la pregunta que tú quieras. Pero adelante un poquito aquí en la Z, para que se entere el país primero. Mira, Pedernales es un lugar que yo visité por vez primera cuando a Jacinto Peinado lo eligieron senador en el 82. Hace 20 años yo llevé a Julio Iglesias a Oscar de la Renta para que fuéramos a ver eso, hace 20 años. Y el mejor testigo, el dueño del restaurante que está allá en... En la cueva. En la cueva, que te lo va a decir porque él se retrató con Julio de Oscar y conmigo. O sea, nosotros creemos que tiene un potencial. No es Punta Cana, ni es siquiera Puerto Plata. Es otro tipo de desarrollo porque siempre he enfatizado que el problema es que todo el mundo quiere copiar lo otro. No. Cada región del país tiene que buscar su nicho. Cada... Como lo buscó el mejor ejemplo, ¿cuál es? Oh, ¿dónde usted va a hacer kitesurfing? Cabarete. Cabarete. Ellos buscaron un nicho. Y mire el éxito que tienen. Tenemos que en cada zona del país, decir cuál es el nicho de esta zona. Tiene su característica cada zona. Claro. Y explotemos eso. ¿Tú comprendes? Y esa... La gente dice, no, porque es Punta Cana. Señor, es Punta Cana, es Punta Cana. ¿Y cómo va la otra punta, don Fran? ¿Punta Arena? Arena. Ahora, la pandemia nos pegó, tuvimos que aguantarnos, pero ahora viene el relanzamiento de Punta Arena en abril. ¿Y con la circulación? Ah, claro. Ya con eso... ¿Le va de un plus? Ya estamos a hora y media, a hora y 45 del aeropuerto de las Américas, que era lo que necesitábamos para poderlo empujar. Señores, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Pronto, con ese anuncio de Punta Arena, vamos a tener la seta también acompañándole allá. De nuevo. De nuevo. Gracias.